No me importa si tú andas diciendo que ya no me quieres No me importa si ya me cambiaste por otro querer Solo quiero decirte que puedes hacer lo que quieras Te lo digo con toda franqueza y con sinceridad No hace falta que sigas fingiendo que tú me has querido No debemos seguir engañando a nuestro corazón Preferible seguir cada quien diferente camino Y que encuentres en otro cariño la felicidad No me importa si tú andas diciendo que ya no me quieres No me importa si ya me cambiaste por otro querer Solo quiero decirte que puedes hacer lo que quieras Te lo digo con toda franqueza y con sinceridad No hace falta que sigas fingiendo que tú me has querido No debemos seguir engañando a nuestro corazón Preferible seguir cada quien diferente camino Y que encuentres en otro cariño la felicidad No debemos seguir engañando a nuestro corazón No debemos seguir engañando a nuestro corazón